Soñar, esperar y sufrir Es lo que pasa conmigo No tengo a dónde ir Solo soñando contigo Las noches se hacen eterna Y sufro más por tu amor No tardes mujer querida No me causes más dolor Ignoro tu proceder Pienso que no di motivo Para que no estés aquí Muy cerquitita conmigo Soñar, esperar y sufrir Es pena de enamorado Se sufre tanto en pensar Y todo parece malo Solo Dios conoce mi pena Y en él solo yo confío De que muy pronto tú vuelvas Y será mi gran alivio Soñar, esperar y sufrir